Ok, ok, pues soy tu amigo, tu servidor, el doctor Antonio Chávez, que en combinación con la doctora Susy Domínguez Rojas, estamos transmitiendo desde Fuera de Zaragoza, México, a través de mi canal YouTube, búscanos en YouTube, si eres persona mayor, pues dile a tu nieto, a tu hijo, a tu hija, que te ponga ahí en el internet YouTube, ahí pones el doctor Antonio Chávez, y ahí hay trescientos cuarenta y tantos videos, trescientos ochenta te dijimos. Me dijiste trescientos cuarenta y seis videos. Trescientos cuarenta y seis videos, se me giran trescientos cuarenta y seis videos donde hablamos de obesidad, de colitis, de problemas hepáticos, y cada video dura quince minutos, quince minutos, así que que vean, que nos vean ahí en YouTube, también en mis redes sociales de Facebook, Twitter, en Skype, que me busquen como doctor Antonio Chávez. Susy, ya tenemos mucha gente. Yo pedí diez ciegos que se quieran curar. A ver, vamos a ver. Ok, Ofelia García, Ofelia García, Luz Herrera Pérez, Marina Sánchez Rivera, Alberto Pérez, Óscar Contreras, también acá tenemos, An, déjame ver, Javier Gómez Vallejo, Rosario Fonseca Sánchez, María de los Ángeles, Guadalupe Flores, tenemos Ángela Ruepa Martínez, Salustia Martínez Soldadas, que pasen por sus gotas de eufrasia y solución autónoma hasta las cinco de la tarde. Les vamos a agarrar un frasco y mira que como hay gente enferma, 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 enferma de los ojos. Gente que se quiere curar. Necesitamos diez. No, pues ya que sean veinte. Ya hay una vez que sean veinte. Se han veinte. Veinte personas que quieran tratarse con medicina naturista, con mis productos, doctor Antonio Chávez, marca registrada, acá en Puebla de Zaragoza, México. Les voy a dar bien la dirección, eh, para que no se nos vayan a perder. Ubíquense en el Boulevard Norte. Boulevard Norte. El Boulevard Norte es el que pasa frente a la Fayuca, frente a la Capu. Bueno, ahora, ahí van a buscar la Fayuca, caminen rumbo a Plaza San Pedro, van a encontrarse Plaza Los Gallos, y junto a Plaza Los Gallos está Farmacia del Ahorro, Farmacia del Ahorro. Ahí en Farmacia del Ahorro, ahí se meten, hay una plaza comercial que se llama San Joaquín, ahí están mis fotografías, unas fotografías enormes, enormes, de mi persona, doctor Antonio Chávez, y de mi baby, que se llama Baby Gopla, así se llama, y así son muy famosos. Entre la gente, entre la gente de los microbuses, los taxistas, ¿no? Ahí que nos, ahí nos van a ver, y que ahí entren, entren, de lunes a sábado, consultamos, de once de la mañana a seis de la tarde, los domingos de diez de la mañana a tres de la tarde, teléfono 248-8893, 248-8893. Tenemos otra sucursal en Atlixco de las Flores, donde hoy hay consulta gratis, consulta gratis con Ignacio Flores, con el doctor Nacho ahí, que vayan a consultarse, consulta gratis el día de hoy. El teléfono es 44-501-64, 44-501-64. A ver, voy a darle, sí, ahora se nos pasaron, a ver, les voy a volver a dar el nombre de todas las personas que tengo aquí anotada, son veinte, así que si gustan llamar, todavía nos quedan unos minutos para que podamos anotarlos, y les doy el nombre, la señora Ofelia García, ya la dije, ya lo dije, ya lo dije, ya lo dije, ya lo dije. Ya son muchos los que tenemos para sus votos de frase. Pero no importa, mira, el chiste, el chiste, ¿sabes qué es? El chiste es ayudarlos, porque en primer lugar somos médicos. Porque hacer el bien produce muy, pero muy buena suerte. Y el chiste es ayudarlos, o sea, ¿qué nos cuesta a nosotros, sus individuos? Pues dinero. Dinero, pero ¿qué importa? O sea, realmente ¿qué importa? Pero en verdad la satisfacción es cuando la gente nos comenta cómo se les ha quitado, cómo estaban, y el ver. Y que están felices. Están felices de ver el resultado que les da las gotitas. No importa que perdamos, lo importante es ayudarlos, porque es, por eso estudiamos la carrera de medicina, hombre. ¿Qué me cuesta? ¿Qué me puede costar? Mucho dinero, pero no me importa. El chiste es verlos felices y contentos, y que vean, que nos lo dicen, que la gente nos lo dice. Doctor, me siento muy feliz, muy agradecido, porque gracias a usted, a la doctora Susy, y a sus gotas, ya veo, ya veo, antes no veía nada, Susy. Así que, que nos sigan hablando. Teléfono de cabina, 2, 26, 71, 88. Necesitamos 10 ciegos, 10 personas que no puedan ver, o que quieran ver un poquito mejor. Así es. Bueno, sería muy bueno para los señores que no ven muy bien, para que se entran con dios cuando anden en la calle, Susy. Ándale. O las señoras también. Podría ser, podría ser. Pero que no se los pongan a los perritos, ni a los pollos. ¿Por qué? Porque verían mejor. Mira, se convierte en un mejor. Ahora puede decir que los perros ven cosas que nosotros no podemos ver. Ah, eso sí, sí, sí. Bueno, pero si quieren ver como un perrito, bueno, pueden ponerse la chinguina de los ojos, y mira, con eso dicen, con eso dicen que ven hasta la llorona. Miren, háblenos al consultorio, teléfono 2, 2, 48, 88, 93, 2, 48, 88, 93, teléfono de tu servidor, el doctor Antonio Chávez, la doctora Susy Domínguez Ropas, y que nos hable, miren, pueden hablarnos de los Estados Unidos, marcándonos al 011, 011, 52, 22, 22, 42, 48, 88, 93. Eso es para la Unión Americana. La ADA Nacional, 0122, 24, 62, 17, 98, o 0122, 22, 48, 88, 93. Mi celular, mi celular, es el 044, 22, 25, 47, 22, 89. Este es tu programa Medicina Naturista, al estilo doctor Antonio Chávez, y que nos sigan hablando, queremos regalarles, queremos ayudarles el día de hoy, queremos que sañan de los ojos, que vean menos borroso, miren, prueben nuestras gotas de eufrasia, solución oftálmica, faltan 5 minutos para que se termine el programa, 5 minutos, pueden entrar 20, 30 llamadas, y les estamos regalando mis gotas de eufrasia, solución oftálmica, que ha dado excelentes resultados en cataratas, glaucoma, carnosidad, y luego, luego, en la primera semana empiezan a ver, si veías bien borroso, comienzas a ver más claro, más clarito, más clarito que nunca, hombre, y ya después de 2, 3 meses de estar asusando, no, hombre, o sea, se sienten bien sus y rápidamente se componen aquellos que todavía tienen remedio, los que ya tienen quemada la retina, bien, pero bien quemada, o que ya no pueden ver, y si llegan a ver, entonces sería un milagro, entonces tendrían que ver a San Antonio, tendrían que mandar un besito al Vaticano, no, no, tiene que ser en vida, hermana, en vida, hermana, la señora Amelia Morado, yo así entendí, Morado, la señora Mauricio López, también, ya tiene aquí, ya lo acabo de anotar, Susana Borges, hay otro apellido antes, pero bueno, cuando los lloros vea, ya sabré si me equivoqué, es Susana Borges, todo eso, tiene sus gotas de obracia, y de veras, créeme, si alguien logra ver, ya, cuando ya no hay remedio, empieza la beatificación del doctor. Luego, luego me tiene que llevar la solicitud al Vaticano para que me vuelvan beato, mientras sea beato, y no, otra cosa no está bueno, venga, seguimos estar en nuestro programa, en mi cine naturalista al estilo, y muy a mi estilo, doctor Antonio Chávez, un estilo picaresco, divertido, alegre, pero en donde hablamos de realidades, la realidad, somos localistas, y miren, a mí me dio muchísimo gusto, muchísimo gusto, el día de hoy escuchar las noticias, como todos los jóvenes, todos los jóvenes de las universidades, incluso mi hija, mi hija tiene 11 años, tiene 11 años, está estudiando en la primaria, no, ya cumplió a los 12 años, Láxima, está estudiando en la primaria, está indignadísima, indignadísima por la cuestión esa de los jovencitos, los maestros jóvenes que mataron, hombre, que mataron, quién sabe por qué, realmente, a los 12 años, los niños ya tienen cierta cultura, lo que pasa es que, yo felicito a mí, pero ahora sí que eso sí, se apasiona por eso, se apasiona por la... Dices tú que es de mi onda, es de tu onda, o sea, que son amarillistas, son amarillistas, es de mi onda, o sea, ¿sabes qué? Debería de pertenecer al partido, al hombre, un partido de izquierda, pero a mí me da mucho Yo siempre he sido así, pero lo que pasa es que yo llevé muy en cuenta la canción del caudillo. Caudillo, caudillo de diálogo. Sí, claro, realmente yo siempre he sido así, izquierdista de corazón. No, pero mira, a mí lo que más me da gusto es que se manifestaron de una forma pacífica, de una forma pacífica, los de la Udla, los de la Ibero, o sea, lo estuvieron diciendo las noticias. No pude yo, no pude porque vine a trabajar. No, 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 pero está bien, o sea, es una manifestación por manifestar y expresar la idea de la injusticia de verla para esos jovencitos. Ah, bellos tiempos. Esos jovencitos, ¿no? Donde nos subíamos sin pagar a todos los camiones. No, yo también me manifestaba cuando estaba en la Benito Juárez. No, hombre, éramos buenísimo, nos subíamos a los camiones y pues yo pues andaba echando relajo, ¿no? Nos pasateábamos toda la, toda la semana. Luego mira yo al Zócalo y el pueblo, unero, jamás será vencido, de gordos, panzones, por eso están, no, gordos, tragones, por eso están panzones, decían, pero pues yo estudiaba en la Benito Juárez, pero yo nada más iba a acotar un ratito, nada más. No, yo me lo tomaba tan en serio, pero yo después decidí que eso no me iba a dejar dinero, entonces cambié. Por eso, yo no fui caudillo. Ángel Morales, Ángel Morales también nos acaba de llamar, señor José Martínez también quiere las gotas, Odette Osorio también. Bueno, una cosa que sí les recomiendo, manifiesten en paz, tranquilos, solidariamente, hablen, platiquen, nada de violencia, eso no se vale porque estamos en un estado, un estado caracterizado por la no violencia, la no violencia, y échenle ganas, mejor pónganse a estudiar, estudian, estudien, jóvenes, estudien, que por eso estoy aquí, porque yo me dediqué a estudiar, no a manifestarme, ni intenté ser caudillo. El señor Víctor Hugo Pérez también está aquí, no, yo sí, pero también estudié. No, perdóname, me decían, yo sí me metí en la política en la escuela de medicina, ¿no? Fui presidente de no sé qué y un chulo de cosas, pero ¿sabes qué? O sea, yo lo hacía por ganar amistades, por llevarme a ir con los directores. No me regalaba mis calificaciones, eso sí, jamás me metí en la política. Es el poder por el poder. Es el poder por el poder nada más, pero yo sabía claramente lo que yo quería hacer, estudiar y llegar a ser médico naturista. Así que ya estoy aquí, estamos con ustedes, nuestro teléfono de consultorio 248-8893, mi celular 044-2225-4747. Ok, ya no llame, ya están todos, ya te llevamos como 30. Ok, gracias y hasta mañana en este programa de medicina naturista al estilo doctor Antonio Chávez.